Bueno amiguitos, vamos a continuar, vamos a ver cuáles son las siete etapas del desarrollo humano. El día de hoy vamos a trabajar las primeras tres etapas. ¿Listo amiguitos? Iniciamos. La primera es la etapa prenatal que se da desde la concepción cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, donde el bebé se desarrolla en el vientre de la mamita. ¿Listo amiguitos? Luego vamos para la segunda etapa, que es la etapa de la infancia. Aquí es desde el nacimiento hasta los cinco o seis años, amiguitos. En esta etapa el bebé aprende a caminar. También come, pero con ayuda de la mamita. Es decir, que él aprende a realizar el movimiento de los músculos de la boca. Ir al baño, inicia a mudar algunos dientes de su boquita. Muy bien. Luego tenemos la etapa de la niñez o segunda etapa de la infancia que conocemos. Y es cuando se sitúa entre los seis a los doce años, los príncipes y princesas. Ahí se inicia a mudar de dientes ya como tal. Se da la mudanza de los dientes y no hay muchos cambios en nosotros los seres humanos. Esta es la etapa donde estamos nosotros, los amiguitos y amiguitas. ¿Listo, mis príncipes? En esta etapa es que están ustedes en el colegio. Bueno, amiguitos. Estas son las tres etapas del desarrollo humano que vamos a trabajar el día de hoy. La etapa prenatal, la etapa de la infancia, primera infancia y la etapa de la niñez o segunda infancia. ¿Listo, amiguitos? Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. ¡Chao! ¡Chao!